Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Estudio Jurídico Marcela Cornoabad, Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital, teléfono 4371-6407. Martínez de Martínez Atelier. Alicia Martínez es una pintora autodidacta, apasionada por el arte abstracto. Cada obra que pinta es única, donde vuelca sus sentimientos en cada pincelada. ¿Qué esperás para tener un Martínez de Martínez en tu casa? Entra ahora a nuestras redes. Martínez de Martínez Atelier. Y sorprendete, Martínez de Martínez, pinceladas del alma. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas, con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas, y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Bienvenidos a la emisión 270 de Máximas Positivas. Mi agradecimiento, como siempre, al director general Adrián Di Sanzo, productora general Daniela Ferrin, jefe de edición Gabriel Trípodi, locutores Horacio Zapate, Rosana Pagani, y nuestros operadores técnicos Yamila Rodríguez, Mikael Estchuchinsky, y quien siempre nos acompaña, Tere Mármol. Tenemos una fanpage llamada Máximas Positivas. ¿Cómo se encuentra la audiencia? Estamos en el último fin de semana de invierno. El martes comenzaremos la primavera, si Dios quiere. Bueno, me voy a retrotraer para las efemérides al día de ayer, porque ayer se celebró, 17 de septiembre, el Día del Profesor. Justamente cada 17 de septiembre se celebra en honor a José Manuel Estrada, educador, escritor e intelectual argentino, que falleció un 17 de septiembre de 1894. Ya yendo al día de hoy, 18 de septiembre, en el año 1851, los periodistas estadounidenses Henry Raymond y George Jones fundan en la ciudad de Nueva York el diario The New York Times, uno de los más influyentes del mundo. Lleva ganados 125 premios Pulitzer de periodismo. En 1856, Raymond fundó la Agencia Internacional de Noticias Associates Press. En el año 1854, nace en la ciudad bonaerense de Luján el naturalista, paleontólogo y antropólogo Florentino Amerino, quien sostuvo la teoría sobre el posible origen del hombre en el continente americano. En el año 1924, en el barrio porteño de Flores, se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos, la primera en su género en toda América Latina. Hoy cuenta con 15.000 volúmenes transcritos al sistema Braille, entre otros servicios. En el año 1931, se estrena una película argentina de dibujos animados, la primera, realizada en blanco y negro por el caricaturista italiano, pero nacionalizado argentino, Quirino Cristiani, también autor del guión. En el año 2021, ya en nuestro año y desde el año pasado, se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, para promover la equidad bajo el principio de igual salario, por igual trabajo y con todas las formas de discriminación laboral. Hecha estas breves y medidas, vamos a hablar del tema que nos va a convocar hoy. ¿Tenemos miedo al fracaso? ¿Somos muy positivos o muy negativos cuando emprendemos algo nuevo? Nos hemos acostumbrado a pensar que el fracaso es justamente lo contrario del éxito, pero en realidad no lo es. El éxito es lograr algo que nos proponemos alcanzar, llevar a cabo una acción, tomar las medidas necesarias para llegar a un resultado. Más bien, lo opuesto a eso es justamente no hacer nada. El contrario del éxito es quedarse en la casa, sentado y sin hacer nada. Entonces, si vas a empezar algo y por alguna razón fracasa, no importa, vas a aprender muchísimo en el camino. La gente piensa que si no logra el 100% de lo que se propone, o una meta a realizarse, entonces no hizo nada. Como si el 90% o el 70% simplemente no valiera para nada. Esto es muy negativo. Este tipo de pensamiento lleva a estas metas polares. Debemos cambiarlas por metas de progreso, metas de avance. Si, por ejemplo, deseas llegar a algún resultado en tu vida, por ejemplo, la libertad financiera, e hiciste algo pero salió mal, lograste acercarte un poco más a tu meta. Porque ya sabrás qué no hacer en el futuro e intentarás algo nuevo que a lo mejor tal vez funcione y te acerques a tu sueño. Entonces, cuando te enfocas en ver cómo puedes avanzar y progresar, así de a poquito irás llegando a tu meta. Es cuando puedes dejar de lado el miedo al fracaso. Porque hay veces que tenemos un ritmo, ¿verdad? En la vida, esa vorágine diaria, que hace que una ansiedad nos lleve a tener resultados rápidos, o a querer tener resultados rápidos. Hay veces que voy a pensar, si no monto un negocio, ¿cuándo empezaré a obtener ganancias? Tal vez hace dos días que empezó con el negocio. Seguro que no en el primer mes, pero ¿cuándo? Antes de empezar, uno ya se está imaginando que las cosas van a salir mal. La idea es justamente reducir un poco esa velocidad, esa ansiedad, que nos puede llegar a resultados negativos. Tomarse las cosas con calma, que significa hacerlas de a poco. No significa no hacer nada, por supuesto. También hay que estar en armonía con la naturaleza y con la vida. Es importante que la vida no es perfecta, que las cosas no siempre salen como uno espera que salgan. Tener en cuenta estas cosas. No hay nadie con una varita mágica, batiéndola para lograr lo que se propone, perfectamente y sin problemas. La vida es eso. Justamente, tratar de solucionar esos obstáculos que se nos van presentando y aprender de los obstáculos para llegar a la meta. Realmente es muy difícil que alguien tenga el 100% del control sobre su vida. Y más difícil aún, que tenga el control sobre la vida de los demás, como a veces pretenden. Es necesario reconocer esa falta de control natural que vamos a tener siempre. Y por esto no debemos desanimarnos, ni desalentarnos, ni tampoco lamentarnos por aquello que no hemos logrado aún. Sino entrar en un estado de aceptación, de bienestar, con el hecho de que las cosas de a poquito van a ir saliendo bien. Hay que guardar las lecciones que te dejan los fracasos. Muchas veces el miedo al fracaso, es temor a lo desconocido. ¿Cuántas veces hablamos que la gente no quiere salir de esa zona de confort? Porque está bien ahí, está seguro. Pero estar seguro, ¿significa poder realizarse? Sería bueno reflexionar, ¿verdad? Durante toda esta semana. Y ahora nos vamos a unas frases. Algunos triunfan porque están destinados a hacerlo. La mayoría, por estar decidida a hacerlo. Anatole Franz Cuanto más alto coloque el ser humano su meta, tanto más crecerá. Friedrich von Schiller La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Charles Chaplin Máximas positivas Continuando con máximas positivas, me pregunto, ¿qué cosas haría si no tuviera miedo a fracasar? Adivinar el futuro, hacer continuamente predicciones negativas sobre el futuro, Muchas veces es como una respuesta a la baja tolerancia a la incertidumbre. ¿Para qué voy a intentar realizar la presentación si los nervios no me van a dejar hablar? ¿Pensamiento en blanco o pensamiento en negro? Ver las cosas en términos dicotómicos, verdadero o falso, feliz o infeliz, mal o bien. En algún momento voy a trabarme al hablar y será un desastre la presentación. Exageración Dar importancia desmesurada a los aspectos negativos, tal vez reales, tal vez no, ¿Qué ocurren ante esas consecuencias? Verán que no se realiza una presentación y bueno, me van a despedir. También está la etiquetación, confundir la parte con el todo. Realizar una valoración estereotipada y también simplificadora. También verán que si titubeo al hablar en la presentación, se van a dar cuenta que soy un desastre como profesional o un desastre como profesora. Postergar las tareas está muy relacionado con el miedo a fracasar. ¿Vieron cuántas veces dice alguien? Bueno, no, lo vamos a dejar para mañana, hoy estoy muy cansada, no sé, no me va a salir bien. Pero cuando llega mañana, porque mañana llega, ¿verdad? Existe el mismo temor. ¿Y qué vamos a seguir postergando durante toda la vida lo que podemos hacer y después sentirnos orgullosos por haberlo realizado? Postergar las tareas está justamente relacionado con el miedo a fracasar. Hay factores psicológicos que alimentan también el miedo al fracaso. Esa búsqueda constante de reconocimiento de los demás, darle una excesiva importancia a la opinión de los demás puede llevar a no exponerse a situaciones que implican la posibilidad de recibir críticas o valoraciones negativas. No ajustarse a las expectativas, colocarnos el listón demasiado alto imponiéndonos la obligación de conseguir grandes éxitos puede generar una presión muy excesiva y hacer que olvidemos la importancia de aquellos pequeños logros que justamente son los que van haciendo que pueda llegar a la meta. Esa excesiva autocrítica y sentimientos de culpa, centrarse de manera reiterada en los errores, la tendencia a culpabilizarnos genera inseguridad con respecto a nuestra capacidad. Focalizarnos en lo negativa nos agota, dificulta nuestro desempeño y condiciona la forma en que vamos a afrontar futuros proyectos. También está el perfeccionismo. Tener estándares demasiado elevados con criterios inflexibles puede generar angustia y estrés. Si nos imponemos resultados perfectos, sentiremos una sensación de fracaso. Esa sensación de fracaso puede convertirse en crónica al no estar nunca satisfechos con ese alto estándar que nos hemos propuesto. También está la falta de autoconfianza. Una baja autoestima predispone a un pensamiento negativo. No creer en nuestras capacidades genera estrategias evitativas en vez de estrategias de afrontamiento, de resolución de problemas. También está la exclusiva focalización en los resultados. Hay un gran riesgo en medir los proyectos en función de criterios inadecuados. El verdadero valor de un proyecto a veces no es fácil de identificar. Depende en ocasiones de factores coyunturales, de factores temporales. Lo importante es saber orientado el esfuerzo por nuestros objetivos, por nuestras aspiraciones y también por qué no haber aprendido de la experiencia y de ese proceso. La baja tolerancia a la frustración. Una adecuada gestión emocional es importante. También en el avance hacia nuestras metas. La regulación emocional, cuando las cosas no salen como se espera, aceptando las emociones menos agradables, es fundamental para mantenernos en el proyecto y no renunciar ante las primeras dificultades. El miedo a fracasar te impide ir en pos de tus sueños. Por supuesto, puede impedirte, puede impedirte siquiera comenzar a realizar esos sueños. Hacer que no puedas conectar con tu interior aventurero, emprendedor o escritor de novelas o cualquiera otra parte de ti que anhela hacer algo realmente notable en tu vida. Esa idea de fracasar, en síntesis, te impide tomar acción. ¿Por qué no ser como los niños? Los niños nos dan un gran ejemplo de cómo se vive sin miedo. Porque ellos aprenden con ligereza a través del cuero. Una gran medida también se da en esas proyecciones negativas que no, ellos las evitan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que pueden intentarlo nuevamente. Obsérvelos. Mientras aprenden cosas nuevas, intentan una, otra y otra vez. Tal vez se ríen. Sí, tienen que correr y no pueden. Se levantan, se caen y se levantan y vuelven a intentarlo. Y tras unos cuantos intentos, aprenden a hacerlo de una forma distinta y lo logran. ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños, verdad? Y en esta ocasión, para poder perder el miedo al fracaso. Nos vamos a unas frases ahora. Vinimos al mundo para realizar algo único y especial. Si no lo hacemos nosotros, jamás se hará. Benjamin E. Mace Hoy es el primer día del resto de tu vida. Máximas positivas. Continuando con Máximas positivas, como hacemos siempre en esta parte del programa, vamos a ejemplificar un poco con un cuento. El cuento de hoy se llama Descubriendo el verdadero miedo. Un sultán decidió hacer un viaje en barco con algunos de sus mejores cortesanos. Se embarcaron en el puerto de Dubái y zarparon en dirección al mar abierto. Entre tanto, en cuanto al navío se alejó de tierra, uno de los súbditos, que jamás había visto el mar y había pasado la mayor parte de su vida en las montañas, comenzó a tener un ataque de pánico. Sentado en la bodega de la nave, lloraba, gritaba y se negaba a comer o a dormir. Todos procuraban calmarlo, diciéndole que el viaje no era tan peligroso, pero aunque las palabras llegasen a sus oídos, no llegaban a su corazón. El sultán no sabía qué hacer y el hermoso viaje por aguas tranquilas y cielo azul se transformó en un tormento para los pasajeros y la tripulación. Pasaron dos días sin que nadie pudiese dormir con los gritos del hombre. El sultán ya estaba a punto de mandar volver al puerto, cuando uno de sus ministros, conocido por su sabiduría, se le aproximó. Si su alteza me da permiso, yo conseguiré calmarlo. Sin dudar un instante, el sultán le respondió que no solo se permitía, sino que sería recompensado si consiguiera solucionar el problema. El sabio entonces pidió que tirasen el hombre al mar. En el momento, contentos todos de que esa pesadilla fuera a terminar, un grupo de tripulantes agarró al hombre que se debatía en la bodega y lo tiraron al agua. El cortesano comenzó a debatirse, se hundió, tragó agua salada, volvió a la superficie, gritó más fuerte aún, se volvió a hundir y de nuevo consiguió reflotar. En ese momento, el ministro pidió que lo alzase nuevamente hasta la cubierta del barco. A partir de aquel episodio, nadie volvió a escuchar jamás cualquier queja del hombre, que pasó el resto del viaje en silencio, llegando incluso a comentar con uno de los pasajeros que nunca había visto nada tan bello como el cielo y el mar unidos en el horizonte. El viaje, que antes era un tormento para todos los que se encontraban en el barco, se transformó en una experiencia de armonía y tranquilidad. Poco antes de regresar al puerto, el sultán fue a buscar al ministro. Pero, ¿cómo podías adivinar que arrojando a aquel pobre hombre al mar, se calmaría? Por causa de mi matrimonio, respondió el ministro. Yo vivía aterrorizado con la idea de perder a mi mujer, y mis celos eran tan grandes que no paraba de llorar y gritar como este hombre. Un día, ella no aguantó más y me abandonó, y yo pude sentir lo terrible que sería la vida sin ella. Solo regresó después de que le prometí que jamás volvería a atormentarla con mis miedos. De la misma manera, este hombre jamás había probado el agua salada, y jamás se había dado cuenta de la agonía de un hombre a punto de ahogarse. Después que conoció eso, entendió perfectamente lo maravilloso que es sentir las tablas del barco bajo sus pies. Sabia actitud, comentó el sultán. Esto está escrito en un libro sagrado de los cristianos. La Biblia, todo aquello que yo más temía, terminó sucediendo. Ciertas personas solo consiguen valorar lo que tienen, justamente cuando experimentan la sensación de su pérdida. Muy interesante, ¿verdad? Este cuento, y nos lleva justamente a reflexionar sobre el tema que hablamos hoy. Si bien hablamos del miedo al fracaso, el miedo se extiende también en otro abanico de miedos, y lo importante para poder vivir bien, es superarlo, darse cuenta de dónde uno está parado, y hacia dónde quiere ir para llegar a la meta. Y ahora nos vamos a un break para recibir a la invitada especial. Martínez, de Martínez Atelier. Alicia Martínez es una pintora autodidacta, apasionada por el arte abstracto. Cada obra que pinta es única, donde vuelca sus sentimientos en cada pincelada. ¿Qué esperas para tener un Martínez de Martínez en tu casa? Entra ahora a nuestras redes, Martínez de Martínez Atelier, y sorprendete, Martínez de Martínez, pinceladas del alma. Martínez de Martínez, 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 ¡Suscríbete! Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas, tengo el enorme placer de recibir a una cantante de tango que a su vez es colega porque es abogada, es mediadora, bueno, tiene muchas distinciones y abarca también muchos rubros. Y estoy refiriéndome a la señora doctora Beatriz Ayas. Gracias, bienvenida Beatriz a Máximas Positivas. Muchas gracias, un placer hablar con vos, de verdad, me encanta. Igualmente, en esta hermosa tarde que como dije al principio es el último fin de semana de invierno pero ya nos recibió con un calorcito, ¿verdad? Que se vaya pronto el invierno, que se vayas. Beatriz, le voy a contar un poquito a la gente, bueno, algunos ya te conocen porque has estado aquí en el programa que has estudiado piano con el maestro Alberto Villanueva y canto con los maestros Mirta Garbarini, Nino Falsetti, Eduardo Ayas, Antonio Soane, Héctor de Rosas y en la actualidad con Roxana Barbaro. Bueno, y también vamos a ir introduciendo algunos justamente de tus festivales que has tenido bastantes y algunos premios que has logrado. En el año 2004, ganadora provincial del Festival de Varadero y en el año 2006, ganadora del Prescosquín, sede Capital Federal. Y un premio muy importante, entiendo yo, en el año 2016, perdón, en el año 2015 recibiste el premio Sor Sal y en el 2016 el premio Ucarit en Arte y Cultura y en el 2018 la Orden del Buzón. Bueno, esto es una breve síntesis, después contaremos más a la audiencia. Bueno, decinos Beatriz, cómo surgió, bueno, vos tenés las dos profesiones porque sos cantante profesional y a su vez abogada y mediadora es decir que son las que solucionan los litigios que tenemos los abogados, ¿verdad? Contanos un poco esa vocación por el canto, ¿cuándo surgió? Bueno, mira, la vocación por el tango, yo siempre digo que existe desde que soy muy chiquitita y es una cosa espontánea porque la verdad en mi casa no había así una cultura del tango. Mi papá era muy tanguero, le encantaba, pero no es esas cosas que se imponen porque como él tenía una profesión y era muy dedicado a su profesión entonces no era que nos trataba de inculcar determinadas cosas, era bastante libre en ese sentido y sus gustos personales, como el tango, no era una cosa tan para él no era que se ponía, viste, y escuchaba discos, no era lo que a él le gustaba pero fue una cosa que yo fui absorbiendo del entorno de escuchar por aquí, de escuchar por allá y que realmente me impresionaba mucho me impresionaba esa manera de contar algo, esa forma con ese estilo, con esa música tan particular musicalmente está constituida de una forma muy particular eso me fue llegando, viste, te va atrapando te va atrapando aunque tengas que pasar por otros caminos para eso, que ese es el lugar Justamente te quería preguntar Beatriz si vos comenzaste ya con el tango o empezaste con otros géneros musicales No, no, yo empecé estudiando canto lírico porque de alguna manera, si bien no se alentaba mucho ningún tipo de música era una cosa general, todo lo que existía el hecho de que mi hermano mayor empezara a incursionar en la lírica bueno, influyó mucho en mí y en la necesidad también de tener un estudio vocal que para mi criterio, partir de la lírica es partir de todo lo que está bien o sea, de algo que después podemos usar para todo esto es una realidad aunque después, viste, los caminos se van modificando un poquitito pero, y uno trata también de alejarse de la lírica para poder hacer el tango porque después te dicen ah, sí, vos sos muy lírica y voy a decir ¿estará bien o estará mal? vos sos muy lírica para el tango, digamos vos sos muy lírica para el tango entonces vos vas buscando otros senderos para llegarle más al público así que, por eso, es todo un trabajo es un trabajo que dura muchos años muchos años sabés que estoy recordando, Beatriz que vos me estuviste en el piso en el año 2019 que estabas por viajar a Madrid y allí te quedaste como tres meses creo que con la presentación de tu disco, ¿verdad? me voy a presentar el disco estuve en Madrid, estuve en Alicante y el mayor trabajo se realizó en Alicante y te digo que fue una hermosísima experiencia porque ellos están ávidos, ávidos de tango les encanta el tango y les falta un poco incursionar un poco en este proceso que estamos haciendo los argentinos que es el del tango nuevo también les gusta Piazzolla pero están un poco con el Piazzolla o sea, al que pueden acceder hay un gran efecto así que cuando uno va a España se encuentra con que el tango clásico es muy bien recepcionado no tienen una totalidad de lo que es nuestro tango clásico y tampoco conocen el tango nuevo que para nosotros ya está incorporadísimo en ese sentido creo que sobre todo las mujeres del tango estamos mostrando una gran inclinación a los autores nuevos a los poetas nuevos a los músicos nuevos claro esa justamente es una de tus virtudes entre tantas pero el tema del tango nuevo porque bueno tenemos al cantor de tangos que a veces queda con los tangos clásicos como vos bien decís que le gusta por supuesto una parte del público pero también los tangos nuevos darle la oportunidad a los nuevos músicos ¿verdad? de poder sacar eso que es de la música ciudadana pero en una versión más nueva ¿verdad? lo que pasa es que el planeta sigue girando ¿viste? gira, gira, gira y la gente es nada más que un reflejo de lo nuevo de lo que está pasando de lo que se vive y no se puede considerar que el tango se murió en los 50 o en los 40 además hay muchos cantantes muy reconocidos como Guillermo Fernández que hacen incluso ellos son compositores y están imponiendo sus propias obras y bueno y hay muchos cantantes que también son compositores y tenemos bueno gente como como Marta Pizzo gente que Nora Villows o sea hay mucha gente gente que está haciendo obra y obra y obra y la está moviendo muy bien muy bien y nosotros los que no tenemos esa capacidad de escribir que a gatas podemos cantar o recrear algo entonces bueno te digo que te metes en un mundo maravilloso donde estás lleno de joyas que por interpretar y no tenemos todas esas interpretaciones fabulosas del pasado que son superadas a veces Beatriz sabés que están llegando saludos te saludan David y Daniel Ursini del estudio Master que son los hermanos de la profesora de canto bueno ya conocés Sonia Ursini y vos has grabado los estudios de grabación de ellos ¿verdad? están siguiendo el programa como también le envío un saludo a la profesora Sonia Ursini el profesor Arnaldo Miranda Tumbarillo que siempre sigue el programa director del conservatorio Juan Sebastián Bach bueno a ellos tanto a la profesora Sonia Ursini como al profesor Arnaldo Miranda les envío un saludo por el día del profesor que fue ayer ¿verdad? de conmemoración a José Manuel Estrada bueno Beatriz sabés que también nos están pidiendo escucharte en alguna de tus canciones vamos a pasarle primero mi canción en la ciudad ¿puede ser? sí mi canción en la ciudad que es digamos la primer grabación oficial ya tenía una pero muy personal de uno de los autores pero es la primer grabación que se hace en el disco fugitiva y está tiene música de Chelo Gómez y la letra de Héctor Páez que es un poeta de aquellos ¿no? bien cuando disponga Tere sueños que vienen y van en la ciudad luminosa aunque una pobre no salpite la ilusión llegando a constitución he visto al ámbar dormido cuantos borriones sin nido se suben a mi canción parece más lindo el sol cerca de puerto manero se ve a un señor con sombrero y a una fama saludar fortuna de transitar por la cumbre más dorada y mi canción desonada cartones salve a juntar sueños de vino y de pan suben al tren de la vida amanecidos de vida andan buscando el edén se cruzan en el andén miles de almas sin nombre y mi canción por el once se pierde pierde el valor de su fe se ve tan linda la flor al pasar por recoleta el dólar pela una vuelta de junina nueva se ruboriza el honor y mi canción se marchita con rumbo a la chacarita tal vez se encuentre el amor de azul se va mi canción caminito de la boca cruzando cruzando el puente se arroja al doxun de la emoción en un baldío hace un gol y ante el niño se arrodilla y en el barro de las villas desnuda su corazón desde las sombras se ven luces del llope más alto paraíso del encanto pasarela de cristal mientras la vida es fugaz por arriba y por abajo junta mi canción a los brazos del alma de la ciudad precioso precioso este tango y bueno justamente una versión moderna y muy expresiva de nuestra ciudad para mí es un hit un hit total yo lo amo me parece que es algo muy lindo muy bien escrito es una milonga así bastante estilizada y no sé apuesto apuesto porque me parece siempre hay Beatriz siempre hay un tango que uno lleva más en el alma ¿verdad? bueno en el caso tuyo que estás con el tango una canción que uno tiene más como diríamos ese caballito de batalla allí o algo que bueno está arraigado en uno parece que para vos es esta canción sí bueno qué sé yo digamos que de esta época uno siempre tiene un caballito de batalla que es eso que que haces y que la gente recibe con con algo especial ¿no? durante muchos años nostalgia y parecía que era lo único que podía cantar y realmente bueno eso quedó en el pasado un poco y ahora estoy descubriendo todos los días porque me acabo de descubrir un vals precioso de otra gran que es Victoria Morán un vals divino que se llama Nostalgia de Landén y que realmente es sorpresivo el talento que tienen nuestros compositores y también es muy importante la tarea de ustedes de los intérpretes de poder difundir ese talento ¿no? es decir qué alegría para el músico qué satisfacción justamente poder ver a un intérprete como vos cantar un tema compuesto por él claro sí bueno supongo que se ponen contentos yo creo que se ponen contentos les cuesta por ahí entregarlos al hecho de que uno los toma y de repente uno hace lo que quiere no es que los va a desarmar pero sí les da una pregunta que a lo mejor no es lo soñado por el autor pero ya está ya lo entregaron al hijo Beatriz están llegando más saludos se ha comunicado Camila Heredia te envía muchos saludos Jorge Davies también tenemos a José Mamana que también es admirador tuyo es cantante de Zarzuela conoce a todo el mundo José porque él en todos los programas siempre me dice que los conoce y bueno está en el ambiente por supuesto bueno profesor Jorge Fink que también le envío un saludo que es profesor de acordeón a piano del conservatorio Juan Sebastián Bach la doctora Graciela Dagati tenemos gente en la fanpage justamente uno que es la familia Rodríguez Juárez que nos están escribiendo desde San Isidro que parece que tiene una hija que se está debatiendo entre estudiar justamente la carrera de derecho o seguir música ahora vos le vas a poder decir que se pueden hacer las dos carreras ¿verdad? se pueden hacer las dos carreras pero si yo tengo que hacer una sugerencia no le va a gustar a la familia seguramente pero yo creo que lo mejor es volcarse totalmente a la pasión ¿sí? porque la carrera de derecho es maravillosa maravillosa pero requiere mucho mucho tiempo y a veces uno le quita tiempo a algo que puede ser muy bueno cuando hay talento o me parece que explotarlo yo siempre digo que el arte no debe ser una segunda opción muy buena muy buena esa respuesta y bueno nos están escuchando y también quieren oírte a vos en otra canción le vamos a pasar Milonga Do Chiadón ¿no? Do Chiadón Do Chiado Do Chiado Cuando disponga te la vida hay la vida hay los sueños los sueños hay los sueños que murieron murieron porque ya no tienen vida quemados como globos de papel muy alto como globos que se alejan tan cerca como labios que besé perdida en el fuego de tu llanto que no deja pensar no me suelta jamás 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 ay como entiendo que a tua saudad hay nada muere a ver las hijas crueles que recordan un tiempo feliz también yo fiquei sin tanto que yo quis sin todo que amai y siempre que vuelto aquí lloro contigo que voy a amar no Yo sé que es difícil lograr con distancia el olvido Yo sé que el olvido jamás llegará para mí Que el tiempo es dolor peor que el alcohol, peor que el amor No se detiene jamás, no puedo volver atrás ni a amar Un marido, hermosa esta canción Marcela es un fado tango, es la fusión del tango y el fado O del fado y el tango Mafalda Arnaut Bueno, en esta grabación dirigida por Chelo Gómez en el disco Fugitiva También está el acordeón de David Urzini Ah, bueno, es cierto, porque él también es acordeonista, profesor de acordeón Bueno, quería decirles a la audiencia que del año 2011 al 2017 Integraste como solista las orquestas V-Tango y La Máquina del Tango Dirigidas por el maestro Lucho Repeto Y realizaste temporadas en las más importantes salas de Buenos Aires También estuviste, bueno, es muy largo todo tu currículum para leer Pero también has tenido las actuaciones en el exterior En el año 2006 fuiste invitada a cantar en el marco de la Expo Arte Montreal de Canadá Y en el año, bueno, 2019 hiciste tres meses Te quedaste en España con la presentación de tu disco Fugitiva Bueno, y también le quiero decir a la audiencia, están llegando Y para vos también, más saludos Bueno, se han comunicado ahora Raúl Lacroix Que es un gran cantante de tango Y también el profesor Oscar Bank Amigo, también conocido Un gran saludo para Oscar Contanos un poquito, Beatriz, cómo viene ahora el tiempo que sigue ¿Qué estás preparando? Bueno, como todos estuvimos con un gran parate Ahora se está empezando a abrir todo Uno está así como mirando Bueno, lo primero que te digo es que el 8 de octubre Vamos a estar en Sanatabar con dos cantorazas Susana Granara y Graciela Barrios En un espectáculo junto a Amalia Escobar En piano, que es una genia también Y vamos a hacer un espectáculo precioso Precioso, así que bueno, ya están todos invitados ¿Cómo se hace para lograr las entradas? Para adquirirlas Bueno, la gente conoce Sanatabar Sanatabar es un lugar precioso Donde hay mucho tango Y además es muy moderno, es muy bonito Así que bueno, ya estamos largando la nueva publicidad Así que ya les vamos a contar Y además, tírense a Sanatabar Porque es muy precioso Muy bueno, muy bueno Para noviembre Que bueno, con Gloria Guerra Con La Palermo Con Graciela Muñoz Y también con Amalia Escobar En piano Y un bandoneonista Que ahora no recuerdo el nombre Pero que vamos a hacer un hermosísimo show En un salón Qué lindo que vuelva a abrirse todo de a poco Y vamos a volver a la normalidad Beatriz, que vamos a escuchar En otra canción muy linda también La Negadora No más No más Este es un dúo que hice para el disco Con Nora Vilows Este tema es un vals también De Victoria Morán Precioso Que a mí me parece que salió redondito Me ocurrió que la posibilidad de hacerlo a dúo Podría ser muy interesante Y para mí quedó hermoso Bueno, la primera canción que hago No, no pasó No es así No me cuenten las cosas que yo ya vi No, no me digan nadie Las palabras que ya embudeció mi corazón No, no es verdad que te amé Que la vida te di Con insolito amor No es verdad mi dolor No, no, no No, no, no No quiero recordar Cómo te perdí Y voy Negando tu ausencia Tus ojos Tus besos Negando tu adiós Para vivir Nunca me quisiste Nunca te he querido No te despediste No lo conocimos Nunca lloré Por tu amor Yo soy feliz Soy feliz Adornando tu adiós De la vida Yo, la verdad La verdad He enterrado tu amor Bajo mar Y arden las dudosas Y no No es verdad que te amé Que la vida te di Con insolito amor No es verdad mi dolor No, no, no No, no, no No quiero recordar Cómo te perdí Y voy Negando tu ausencia Tus ojos Tus besos Negando tu adiós Para vivir Nunca me quisiste Nunca te he querido No te despediste No lo conocimos Nunca negué Mi dolor Para vivir Nunca me quisiste Nunca te he querido No te despediste No lo conocimos Nunca lloré Por tu amor Hermoso Me encantó este tema También Y Beatriz Exactamente Como hacemos siempre En esta parte del programa ¿Qué es para vos Ser positiva en la vida? ¿Y qué es ser positiva En estos días? Mirá A la vista De los acontecimientos Del último año y medio Y de todo lo que hemos vivido Que hace a la experiencia De la vida De cualquier ser humano Yo creo que ser positivo Es algo así como Arrastrarse en un campo Mirado con una sonrisa En los labios O sea Es un poco Un poco dura La imagen Pero un poco Un poco Exactamente Como ir venciendo Los obstáculos Para poder llegar A la meta Y sabiendo que es parte De la vida Todo lo que nos toca Que nos toca a todos Y que la mejor manera Es hacerlo con optimismo Y si uno tiene Muy buen fin de semana El último del invierno Y será hasta la próxima emisión Con más máximas positivas Auspicio este programa Estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Teléfono 4371-6407 Martínez de Martínez Atelier Alicia Martínez Es una pintora autodidacta Apasionada por el arte abstracto Cada obra que pinta Es única Donde vuelca sus sentimientos En cada pincelada ¿Qué esperas Para tener un Martínez de Martínez En tu casa? Entra ahora a nuestras redes Martínez de Martínez Atelier Y sorprendete Martínez de Martínez Pinceladas del alma Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta